Ahora, para el hígado graso, lo que necesitas es el té de ruibarbo o el té de boldo. El té de boldo es un compuesto que aquí en México se consigue en muchos lados. No sé si en Colombia lo puedes conseguir, pero si no, el té de ruibarbo. Entonces, ya tenías tu litro de té con el chancarro y con la dora, pero si también quieres para el hígado graso, entonces a ese mismo té, a ese mismo litro de agua, le agregas una cucharada de ruibarbo y te lo tomas. Para que no se siga intoxicando el hígado, este se lo recomiendo al 98% de las personas que me están viendo, les recomiendo este té, porque dé a usted estos consejos que le voy a dar para el hígado graso. Porque aquí en México casi todos tienen, digamos, sobrepeso, casi todos tienen kilos de masa. Y por consiguiente, es muy común que tengan hígado graso. Entonces, y aunque no tengan hígado graso, para prevenir problemas con el hígado graso, el jugo de naranja con betabel, una o dos manzanas amordidas al día, al día, no a la semana, al día. Y esto le va a ayudar mucho a prevenir problemas del hígado. Pero, cualquier problema del hígado graso, digo, cualquier problema del hígado, no específicamente, no solo el hígado graso. Norma, saludos desde Monterrey. Adriana, Marcela, la glucosa no me baja de 470. ¡Uy, uy, uy, uy! Está altísimo. Pero con eso debes de dar al hospital. Con 470 de azúcar, de glucosa, Dios mío. Está altísimo. Haz algo. O sea, empieza a hacer esto. Estos consejos que te di, ¿no? No comas nada frito. Nada que pase, nada frito, pues, nada que tenga aceite y lo calientes, ¿no? Nada que esté horneado, porque el pan también tiene grasa y tiene aceite o tiene manteca, y está horneado, entonces eso no está frito, está horneado, pero cualquier aceite que esté calentado hace muchísimo daño. Lo, el menor de los daños es que vas a engordar con tanto aceite, con tanta grasa, vas a engordar, pero es el menor de los daños. Va intoxicando las arterias terriblemente y con eso, pues, los demás órganos, poco a poco. Por eso estamos tan en contra de las grasas malas, de las grasas de origen animal. Porque si usted consume el aguacate, que también tiene grasas, pero son grasas buenas, son grasas que el cuerpo necesita, entonces esas sí las puede consumir. Es más, esas grasas, como el aguacate, ayudan a eliminar las grasas malas. Por ejemplo, las grasas malas son cuando usted se hace un huevo frito, un huevo revuelto o un omelette. Lo más malo de un omelette no son los huevos, es el aceite que le pone para freír los huevos. Fíjese, fíjese, mucha gente cree que el huevo, que si la clara, que si la yema, no, olvídate de eso. El aceite que estás usando para tus huevos, eso es lo más malo. Entonces, si van a comer huevo cocido, eso está mucho mejor, mucho mejor. Si le gustan los huevos cocidos, ni le mueva, sígale con huevos cocidos. Edith Morales, saludos desde Salina Cruz, Oaxaca, aquí en México. Humberto Garza, ¿cómo puedo hacer una limpieza de vesícula y el hígado? Ah, pues, este, el, mira, están muy, muy relacionados, ¿no? Si se intoxica la vesícula, se intoxica el hígado. Si, igual, el hígado, la, si se intoxica el hígado, se intoxica la vesícula. Pero si limpias el hígado, también se limpia la vesícula. Entonces, los remedios son los mismos, para la vesícula y para el hígado. Bueno, el té de ruibargo, el té de boldo, la manzana, unas dos manzanas al día, ya sáquetelos. Y de preferencia con cáscara. ¿Qué manzana? Eso sí, la que sea es buena, ¿no? Agarra las más grandes, las más baratas, las que te gusten, o vele cambiando. Primero una manzana amarilla, luego una verde, una roja, la rallada, la... Yo les recomiendo la manzana, pero todas tienen muy buenas propiedades curativas, ¿eh? Pero por sabor y por economía, yo lo que compro es la manzana rallada, así le dicen aquí en México. Pero es la manzana que se produce aquí en México, en el norte del país, y es la más barata. Pero entonces mucha manzana para el hígado y la vesícula. Estoy diciendo que la manzana es buena, o sea, se tiene que consumir dos manzanas diarios, todos los días. Pero si por aquí escucha, la manzana es buena, entonces me como una manzana los fines de semana, así no sirve de nada. Tiene que consumir dos manzanas diario, todos los días. Tiene que tomarse el té también, y elimine todos los alimentos fritos. Lulú Duarte, ¿qué puedo tomar para el dolor insoportable de la asiática? Ve con un alfabiotista. No sé dónde estás, Lulú, pero si estás aquí en Guadalajara, háblame y yo te recomiendo con un alfabiotista. Si estás en algún otro estado de la república, llámame y yo te recomiendo alguno, alguno de nuestros colegas. Híjole, en Instagram, en Facebook hay muchísimos, les voy a comentar algo. Si quieren, aquí estamos rifando, estamos regalando un colágeno sabor capuchino, todos los viernes a las 4. El día de hoy, nuestro ganador, que es hombre, el día de hoy es un hombre, René Navarro, se ganó el colágeno sabor capuchino. Si ustedes se quieren ganar un colágeno sabor capuchino totalmente gratis, y se lo enviamos hasta su domicilio, y el envío también es totalmente gratis, lo único que tiene que hacer es irse a Facebook. Facebook, este video que está viendo, este video en vivo, lo comparte en su muro de Facebook y etiqueta a algún amigo. Es lo único que tiene que hacer en Facebook. Si ahorita veo que nos están viendo muchos en YouTube y en Instagram, no importa, acabando este video, se va a Facebook. Ahí va a estar todo el tiempo, y entonces lo único que tiene que hacer es etiquetar a un amigo y compartir, compartir este video.